Televidentes del canal JM Televisión, estamos en las instalaciones del Parque de la Leyenda de Benata, más cercamente en las oficinas de los Juegos Bolivarianos en la capital del César. Julio Sandoval es uno de los representantes de esta organización aquí en la capital con quien queremos hablar al respecto. El gran recorrido que va a ser la llama bolivariana el día de la inauguración. Con los buenos días, don Julio, háblenos un poquito lo que se viene como expectativa para este gran evento en la ciudad capital del César. Bueno, se vienen muchas emociones en los Juegos Bolivarianos, ya está todo listo para que empecemos esta fiesta deportiva con 11 países. Todos los deportes que se planificaron, los 33 deportes se van a disputar, serán cerca de 3.300 atletas, repito, de 11 países. Y como usted lo decía, todo como que la fiesta empieza a prenderse oficialmente con el recorrido de la llama bolivariana, va a salir de la Quinta de San Pedro en Santa Marta el próximo 15 de junio, después irá a Bogotá, se hará un acto en el Comité Olímpico Colombiano y de ahí pasará a Chimichagua. Pues la hermosa ciena de la zapatosa es un escenario que se presta precisamente para hacer algo no solo bonito, sino majestuoso, con esto de la llama bolivariana y así se va a hacer. Estará en Chimichagua el día siguiente y el 17 estará en Valledupar. Ya aquí para recibir los Juegos, hará un recorrido por las diferentes comunas y se instalará, recuerde que coincide el siguiente fin de semana con las elecciones, entonces la llama se instalará en la Plaza Alfonso López para encenderla ya, tenerla ya mientras se enciende el predetero final de los Juegos Bolivarianos en el estadio, en la inauguración, en la ceremonia de inauguración el 24 de junio. 24 de junio es la inauguración, no hemos definido todavía la hora, pero la invitación, ¿cuál es, señor Julio? Bueno, la invitación es que todo el mundo se une a esta fiesta deportiva, que se agende para estar no solamente en la inauguración, sino en todos los escenarios. La inauguración está a cargo de la gobernación, pero el ingreso va a ser gratuito. Recordemos que el estadio es un estadio hermoso, pero tiene aforo para 11.500 personas, entonces hay que tener en cuenta ahí que el aforo, para que si se pide algún medio para controlarlo, tengamos asegurando el ingreso a la inauguración. Y si no, pues por aforo. Igual va a ser el aforo, por aforo es que va a ser también el ingreso a los escenarios, porque también es gratis todos los escenarios, todas las competencias que vamos a tener en Valledupar. Es gratis para que se disfruten de esta fiesta deportiva, que de verdad que es una cosa única que va a tener Valledupar. Es la mejor fiesta deportiva de la ciudad en toda su historia y van a quedar con unos escenarios extraordinarios que van a ser envidia para muchas ciudades en Colombia. 11.500 cupos, dice usted, al interior del estadio. Sí, ese fue el aforo que se coordinó para el estadio. Son las 11.500 sillas que se adecuaron en esta remodelación que se le hizo, también por parte de la gobernación. Y pues hay que tener en cuenta que esos cupos, pues hay unas zonas demarcadas para los periodistas, para las autoridades, en fin, y pues el resto será para el público, para que disfrute de este espectáculo. Es espectáculo que estaremos pronto nosotros aquí, los residentes en Valledupar, nativos y residentes que venimos de muchas partes de Colombia, a disfrutar de las grandes justas deportivas a celebrar en la ciudad capital de Cesar, la décima novena Juegos Bolivarianos en la capital de Cesar. Señor Julio, agradecerle a usted por esta oportunidad. A ustedes, a ustedes por estar tan pendientes siempre, a ustedes en JTM siempre han estado muy pendientes de los Juegos Bolivarianos desde hace muchísimo tiempo, no solo ahora cuando están en tanto calor. De nuevo la invitación es para que asistan a los escenarios, recuerden otra vez, el acceso es gratis, es con apuero controlado, ya estaremos comunicando la cantidad de personas que caben en cada uno de los escenarios para que tengan en cuenta eso, las competencias. Nada, que se disfruten esta fiesta deportiva, porque pues no solamente Valledupar es la casa, sino que Colombia es local y Colombia tendrá la posibilidad de defender el título que también ganó en Trujillo 2013 y que también igualmente repitió el título en Santa Marta 2017. Entonces, la oportunidad para lograr otro nuevo título para el ciclo olímpico para Colombia, porque recuerden que este es el primer paso para todo lo que tiene que ver con el ciclo rumbo a París 2024. Rumbo a París 2024, esa es la gran expectativa, tenemos que ganar en casa, es la oportunidad que tenemos como todos. Despedimos la nota desde el interior del Parque de la Leyenda Vallenata para Noticias JTM, Juan Alberto España.